Caja PDCK Ok, todos estamos preparados, ¿verdad? Sí, pero... ¡Pyro 64 ya va a llegar! Nuestro... Nuestro invi... Nuestro amigo Eso a mi adversario, tenemos que... Darnos prisa Yo también, es que me quedé triste y aburrido Solamente los perros te dan gilipollas Ya Vamos, le dijiste gilipollas a Lucy Sí Un minuto Y esa cosa que sale de ahí que nos... ¡Como el viento! Estoy aquí, chicos Chicos Hola Chicos Hola ¿A dónde se fueron? Ay, no Mi aniversario Hoy es mi aniversario ¿Y dónde están mis amigos que me ayudaron en mis coquitas? Soy un minuto Se fueron or 왜 Se fueron seus son nichtí Si Si O O Si O Si Si Arcade Conexion ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!